Mi chulaza, acompáñenme. Me sonrajé acá a comprar mandado, porque ¿saben qué? Ahora en este fin de semana ya no tengo ni frijoles, nada de eso. Y voy a ir a llevar todo el telebrejero, pero voy como a 20 tiendas para agarrar una cosa en cada tienda. Sonrájelo para acá. Vamos a ver. Miren, para empezar, siempre me gusta hacerme una lista. Tortillas de harina, bolsas, sopes grandes, pechugas, ni escribo bien, pero así. Iba a llevar ajos para espantar las malas libras, pero está rico esto. Ay no, 8 dólares, no. Empezamos con este telebrejero. Estas valían 9 y estas valían 5, pues mejor estas. ¿Saben lo que no me gusta de estas? Que se echan a perder bien rápido estas. Y ya pues las fresas siempre me gusta abrirlas para ver si están buenas, pero sí se ven muy rojitas. Miren pues me encontré las guayabas a 6 dólares, me las voy a llevar, se ven re buenas. Y miren, la verdad no sé si llevarme las guayabas, se ven muy buenas. Al menos que vaya a ser un atole, un agua, porque nadie en la casa traga. Y si yo me las trago sola, me voy a tapar. Dicen que tapan, no sé. A ver si no me regañan porque las ando abriendo acá. También las uvas no me pueden faltar, porque si no los chiquillos me regañan. Y pues también me agarré unos cucumbres. Busqué los que tuvieran así más larguchos, estos larguchos. Miren pues durante el transcurso me encontré un sombrero y dije a ver me lo voy a medir. Ay se me hace que sí me veo re chula. ¿O será? Me lo voy a llevar a ver qué, para ir a la playa o algo así. Miren decidí aventar unas pechugas de pollo, pero están re caras. Casi 30 dólares. Ay no. Miré esto, pero como yo no sé cómo se come esto ni nada, pues no me lo llevo, se ve bueno. Y mejor si voy a sacar las guayabas, porque luego no me quiero tapar, me las trago sola. Y pues también no podía faltar la leche, para los becerros. Esa la compra así de esta orgánica, para los becerrillos. Se me antojaban esas maletas, pero dije ¿para qué? Eso sería ser compradora compulsiva, no la disculpo. Ay no, la gente se me queda viendo por cómo hablo, pero a mí no me da vergüenza. Ay sí, poquita nomás. Saben que mi hijo el mayor, me encargó esa lacroix. Ay no vean mi zapato mugroso. Es que miren, la mera verdad mi zapato anda así, del día que se me cayeron las albóndigas. Y no los quiero tirar, todavía sirven. Ahí va el jabón también. Estaba encontrando estas bolsas, pero dije, ay no serán muchas. Ay así las voy a sonrajar, ahí llevo. Y ahí me sonraje también unas cajas de agua, están re pesadas. Voy a sonrajar dos, con esas ahí, para que traigan un chiquito hasta que sea aquí. Ya no puedo tenerlas. Y la mera verdad es que esta palperro voy a llevar, mira, le voy a llevar estas salchichas. O que son pues huesos, no sé, así. También voy a sonrajar unos de estos honey bunches. O como se diga, si te le brejeron, así. Y pues ahí van también unas tortillas de harina y un pan de este de engordina. Pura tragadera, era nomás. Qué tragadera llevo ahí. Y luego miren, me encontré estas chanclas y dije, se me hace que me las compraré. Pues me gustaron, yo creo que sí. Se ven bonitas, mira las chanclitas. Así me las voy a llevar. No, pues ya fue mucho ya, ni les voy a alcanzar a grabar a las 20 tiendas que les dije. Y que voy ya no. Y miren, pues casi no llevo nada. Y fueron 179 dólares, casi 180 y no es nada. Y miren, el mejor consejo que le voy a dar, que acá en el gringo no tenga tanto chiquillo. Porque salen bien caros. Y si le va a darle a mi video para ver las otras 19 tiendas donde voy a ir.